Ayer dijeron en televisión que se van a restringir los subsidios. No sé si se enteraron, hay que ganar menos de 12.000 pesos, demostrar que se gana menos para poder seguir con el subsidio y cada año hay que llenar de nuevo la planilla. Pero no alcanza con eso, porque hay gente que no paga un atributo o trabaja sin factura, pero hay que declarar cuánto se paga de prepaga, cuánto se paga de luz, de gas, de televisión, de cable, de internet, todo eso suma más. Así que hay que darlo por perdido los que lo tengan. Ya se habló lo suficiente del desastre que nos está llevando Macri. Yo creo que es muy importante, en la medida que cada día hay una reivindicación nueva, no dejar las que veníamos teniendo. Por ejemplo, acordarnos de las cunetas que están ahí y que las pueden repartir y que hay mucha gente que las necesita. también creo que tiene que ser siempre dicho el nunca más son 30.000. Y en relación a cartas, creo que las cartas que hacemos son obviamente muy importantes y constituyentes y constituyentes de carta abierta. Pero en épocas de agitación y movilización tendríamos que sacar también volantes. Sobre todo con las elecciones tendríamos que pensar en volantes, en los candidatos que apoyemos y en las medidas fundamentales que pidamos. Anoche recibí varios mensajes que me decían que estuvo excepcional el análisis de conjuntura que hizo la acción en Pátrica. Bueno, sería bueno que lo pudieras compartir con nosotros.